Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué le estará pasando? Ay, corazón por ti Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy Y decir desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más ¿Pero de qué manera? Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Y me lo presenté No puedo estar sin verte Siempre te estoy enamorando ¿Qué me estará pasando? Ya no me lo esperaba Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Me estoy enamorando hoy de ti Y desesperadamente Y desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más No me lo esperaba 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 Gracias.